que resaltar, resaltar a nuestros jugadores, yo creo que, bueno, y a la Liga Deportiva La Jolense, yo creo que eso es lo que queremos en el fútbol nacional, que se entreguen al máximo, que den un buen espectáculo, siempre, y lo dije anteriormente, no es lo ideal jugar en tan corto tiempo, yo creo que hubiese sido todavía mejor el partido, pero hicieron un esfuerzo importante nuestros jugadores y yo creo que de esta serie de dos juegos tan seguidos y el contexto y todo lo que ha pasado, yo creo que salimos fortalecidos y de ahí lo único que queda es seguir creciendo, yo creo que eso fue lo que hablamos ahí ahora después del partido, que salimos fortalecidos, que hay que seguir trabajando aún más y ahora pues a recuperarse bien y pensar ya en el partido del domingo en casa. Pablo, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto saludarte, Anthony Porras, en vivo en Colombia. Pablo, te pregunto una propiamente del partido, ¿qué opinas de los arranques de los tiempos? Principalmente el segundo, que a los 30 segundos les metieron un gol, ¿a qué se debe eso y qué opina de eso? Pablo, y la segunda, hoy Jafet ha tirado unas palabras muy fuertes hacia usted, él cataloga su carrera profesional de regular a mala y dice que su carrera no soporta un fracaso más deportivo. Yo te quiero preguntar, después de estas palabras de Jafet Soto, ¿qué opinas de cómo te ha calificado Jafet? Bueno, primero sí, es una lástima que en los primeros minutos del segundo tiempo pues cayeran los goles tan rápido y bueno, fue también la advertencia que hicimos una vez que vimos que Tejeda iba a ser la pareja de ataque de Venegas y bueno, había que referenciar en el área muy bien a dos goleadores, pero bueno, son situaciones que pasan, puedo destacar y voy a destacar más la reacción de los muchachos, la atención ya después de esos goles fue muy buena y bueno, tanto así que terminamos pues encima de Liga Deportiva La Juelense que también destacarlos a ellos que están haciendo muy bien las cosas, son contundentes, con un muy buen cuerpo técnico y la afición también, un escenario que deseamos nosotros que estamos adentro, pues deseamos tener siempre, ¿verdad? Este tipo de escenarios y con la gente apoyando. Bueno, con lo otro yo lo único que puedo decir para Jafet y para, para, creo que el presidente también dijo algunas palabras como, de Juan Carlos Retana, es que Dios los bendiga, ¿verdad? Y que los, les ilumine con mucha sabiduría, ¿verdad? Este, yo creo que hay que tener argumentos para, para, para discutir y para decir las cosas, es muy evidente que ellos no la tienen y yo a Jafet lo conozco desde hace mucho tiempo y yo ahora no voy a gastar más tiempo en él porque de lo que hemos escuchado en su, en su, en su vida profesional pues nunca nos ha dejado nada bueno, entonces dejémoslo ahí, que sigan adelante y que, y que apoyen a su, a su club y yo sigo, pues tiene, tiene mucha razón el presidente, ¿verdad? Ya yo estoy concentrado en mi, en mi club que es Club Sport Cartaginés. Buenos, Pablo. Andrea Aguilar en vivo para Radio Monumental. Ahora usted decía, no sé si son de broma, que las conferencias son más esperadas que el propio partido. Sí, sí. Y tal vez siente que se están condicionando mucho los juegos, el arbitraje, con, con tantas frases calientes y con conferencias de prensa así enfocadas a este tipo y no tanto a lo, a lo futbolístico. Yo nunca he dicho frases, nunca. Ustedes saben quiénes son, ¿verdad? Los que pasan hablando y gritando y todo eso. Yo di datos nada más y punto. No hice polémica, no hice nada, nada más. Este, y bueno, de eso ya yo dije que me iba a hablar. Yo creo que el partido, el partido, ya se fue el sonido. El partido estuvo muy bueno, este, buena disputa. Yo creo que recalco el esfuerzo de los muchachos, recalco el esfuerzo de todos que estuvieron involucrados dentro de la, dentro de la cancha y y nada, fue un partido entretenido y sí, pues una observación, digamos, a la organización que, que bueno, es un tema que, que se puede hablar, que se puede tocar de, 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 de que no hayan partidos tan, tan seguidos, porque hoy es una lástima, ¿verdad? A ver, escuché algunas, algunos reclamos de la gente atrás en la banca de que, de que me decían, Pablo, que, que el equipo, que suéltelo, que saque, que salga y esto y que lo otro. Pero de ahí yo igual les tuve que decir, vea, estamos jugando contra el, contra el primer lugar y contra, y contra un equipo que, que tuvo cuatro días de descanso, ¿verdad? Entonces, todo juega, ¿verdad? Y, y bajo el contexto tenemos que planificar el partido tomando en cuenta todo eso. Pablo, ¿qué tal? Y buenas noches, Andrés González de Teletica Radio. Pablo, con esto del tema del descanso, yo escuché a Don Randall Chacón diciendo lo mismo, ahora lo escucha usted, de que lo mejor era jugar, no sé si mañana, ¿verdad? Tener un día más de recuperación. Pablo, usted es una persona de fútbol, pero ¿alguien acepta en el cartaginés o en la parte dirigencial este tipo de calendarios? ¿Usted sabe quién fue el que aceptó jugar hoy, por la noche, por parte del cartaginés? ¿Por qué no mover el juego? ¿Siente también responsabilidad de la parte dirigencial que toman decisiones sin ver la parte futbolística y el descanso mismo del jugador? Vea, yo no quiero entrar en controversia, y usted está de ese lado y usted sabe cómo es esto, ¿verdad? Usted sabe cómo es el tema del medio de comunicación y todo eso, ¿verdad? Entonces no entremos mejor, mejor en ese, en ese tema. Es lo que hay, no es lo ideal, tampoco es determinante, tampoco estoy diciendo que perdimos el partido por tener menos descanso, no, porque fue un buen partido, los muchachos hicieron un buen juego, Liga Deportiva La Juelense es un gran equipo, ¿verdad? Y lo ha demostrado, está siendo constante y no quiero, por favor, porque a veces, ¿verdad? Son muy buenos cambiando el contexto de lo que uno dice. Nosotros no perdimos porque descansamos menos, para nada, fue porque Liga Deportiva La Juelense hizo bien las cosas, aprovechó el espacio, se movieron bien en el área y nos anotaron. Buenas noches, Pablo. Katia Garita para Radio Nacional, Deportes El Cazador. El día de hoy tuvieron seis tiros de esquina, en los dos últimos partidos también la cantidad de tiros de esquina fue amplia, pero el nivel de contundencia, el porcentaje es bajo, ¿cómo mejorar en esa área? Gracias. Sí, tenemos que mejorar todo, en todo sentido, no sólo en la táctica fija, no sólo en la ofensiva, también en la parte en defensa, ¿verdad? Y estar atentos, esos primeros minutos son vitales, en todo el mundo he escuchado eso y uno como jugador, hay que cuidar los primeros minutos, ese gol de Camerino, hay que cuidarlos, hay que cuidarlos y en todo lado pasa, ¿verdad? En todo lado. Hoy vi el partido de Real Madrid, de Liverpool y con todos esos monstruos y todo y desatenciones que uno dice, oye, pero somos seres humanos y pasa. Lo importante es qué reacción tengan los jugadores, la calidad de jugadores que hay en el campo y hoy tuvieron una reacción muy buena. Pablo, por acá, qué gusto saludarlos. Joshua Saborío en vivo para Deportes CFT, siguiendo un poco la línea de la pregunta que le decía a Anthony anteriormente sobre el tema de la constancia. José Gabriel Vargas decía en zona mixta que la han mantenido a nivel deportivo en rendimiento. ¿Cómo llevar eso a los resultados? Porque si bien es cierto hay que destacar esa situación, pero el equipo parece como que por lapsos no, se pierde algunas situaciones. Por ahí, ¿cómo llevarlo ya a la constancia de resultados? Buenas noches. Sí, sí, sí. Yo creo que hoy fue un partido que más fuimos constantes, tanto en defensa como con la pelota, llegadas y viendo todo lo que ha pasado, el contexto y la preparación la poca preparación contra el líder. Yo creo que hubo una constancia de juego buena, importante, que a partir de aquí ya tenemos que crecer aún más, ¿verdad? Ahora viene siempre el próximo partido es lo más importante, ¿verdad? Es recuperarse bien y preparar este partido en casa contra Grecia, que no va a ser fácil. Ya a partir de ahora ya los partidos van a ser más cerrados, todos están buscando lo suyo y lo importante es mantener la concentración, ser pacientes y tener calma. Pablo, ¿qué tal? Soy el barato de la Teja. Pablo, tomando en cuenta todo lo que fue su carrera y también lo que significó el herediano para su carrera, que fue el equipo en el que usted debutó, el que lo vendió a nivel internacional, en el que se retiró, mucha gente, para muchos usted es un ídolo de herediano por todo lo que hizo en su carrera. A usted tal vez le duele un poco que ahora gerentes, presidentes de esta afición de herediano se meta de manera tan directa como usted y lo ataque de esa manera, tomando en cuenta ya todo lo que le dieron. No, no, para nada. Yo respeto a la institución y su historia. A mí, digamos, lo dije anteriormente, lo que es Jafet y el señor, el presidente, pues yo no sé si representarán a todos los heredianos, ¿verdad? Pero bueno, ya a mí la verdad hablar de él no tiene sentido. ¿Verdad? Nosotros acá estamos para cosas positivas, para hablar de fútbol, para ver de qué manera en lo personal puedo aportarle al fútbol nacional y a todos ustedes y a toda la afición y sobre todo a los más jóvenes. Yo no puedo estar aquí mandando mensajes ni peleándome con nadie porque que peleen solos. Yo no tengo por qué pelear, no tengo por qué responderles. Yo creo que las cosas se ven por sí solas y hoy fue un muy buen espectáculo, ¿verdad? A pesar de todo lo que dije, un muy buen juego de dos equipos que van a estar peleando el campeonato. Buenas noches, profesor Juan Carlos Zanabria para Fuerza Azul Digital y Radio Metrópoli. En un fútbol como nuestro, propios extraños opinan, obviamente, ¿verdad? Y en estos tres partidos prácticamente la gente estaba esperando resultados para ver si le cortaban, le pasaban la guillotina a usted por la cabeza, ¿verdad? Y más bien yo siento que sale fortalecido el cuerpo técnico porque los resultados, a pesar de que los dos resultados fueron negativos, pues se ve que el equipo tiene un mejor rendimiento, va en una curva de alzada. Sí, bueno, esta es la, pues, lo que había dicho, la presión que a uno, o la expectativa que hay alrededor de uno, ¿verdad? La presión que existe. Yo la conferencia pasada, o sí, después del partido, yo dije que si me dan, digamos, esta oportunidad de salir de la tormenta, pues vamos a salir fortalecidos, no sólo el grupo, sino mi persona. Porque, por lo general, en medio de la tormenta, pues se toman decisiones. Y en este caso sí agradezco a la administración de que me diera esa oportunidad de seguir. Y uno va encontrando mecanismos o uno va aprendiendo en medio de la tormenta a salir de una situación complicada, y ahí es donde uno sale más fuerte. Entonces, vamos poco a poco, paso a paso, la presión existe, queremos estar en los primeros lugares, queremos clasificar y pelear ese campeonato. Don Pablo, Charo Pellaranda para ERM Deportes. Bueno, era tal vez este partido un termómetro para usted, tomando en cuenta que ahorita la Juelense se encuentra en un muy buen nivel. Y bueno, a pesar de esto, quisiera saber qué calificación tal vez le da el partido, porque Cartaginés es uno de los equipos que más le ha apoyado acá a la Juela. No, yo diría que un 8, verdad, de 10, un 8, pudo haber sido un 10 por todo lo que dijimos. Nosotros yo creo que pudimos o entendemos que pudimos dar más, pero hay un rival, hay un rival que hace bien las cosas. Yo creo que a términos generales fue un muy buen partido, que la gente salió contenta, las dos aficiones, la nuestra pues no tan satisfecha, porque todos queremos y siempre queremos ganar. Pero bueno, seguimos en las luchas, estamos ahí cerca, y lo que queremos es lo más rápido posible, pues estar consolidados en los primeros lugares. Buenas noches, Pablo, José David para Hacer y Fierro del Fútbol. Pablo, ahora que usted calificaba el partido como 8 o 10, ¿qué siente que fue el punto clave para que el Cartaginés hoy no lograra el empate o la victoria en el estadio? No, no, tal vez, tal vez un poco más de calma en el último cuarto de cancha, porque llegábamos bien, pero ya la última pelota, la decisión final, tal vez no fue la más acertada. Y bueno, cuando pasa eso es muy complicado ante el líder poder contrarrestar, poder buscar las opciones de gol y ser más constantes en ese apartamento. Yo creo que fue lo único que faltó. Y obviamente, pues, la atención como grupo, ¿verdad?, en los primeros minutos claves del segundo tiempo. Buenas noches, Pablo, José Núñez de Fanáticos. Un comentario, una pregunta. Hoy, el comentario, cosas que tal vez no se ven cuando vos vas llegando. Este es uno de los estadios más bravos, yo creo que hay de Centroamérica, junto con Zapriza y todo. La gente te aplaude. Yo creo que mi comentario va por ahí. La leyenda que fuiste dentro y lo que sos, el caballero afuera, el 95% de la gente lo tiene claro. Y mi pregunta sería, de parte de esta segunda ronda que se viene, con el partido que hicieron hoy, el Morera Soto, ¿qué tan satisfecho te vas sintiendo con el equipo que estás logrando en este momento? Bueno, uno también tiene que, cuando uno va a un estadio y tal vez hay algún altercado o gritos o algo en contra, y a veces uno lo primero que hace es quejarse. Y ahora quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle a la afición de Liga Deportiva La Jolense por ese apoyo, por los aplausos. Eso, pues, lo llena a uno de mucha tranquilidad, ¿verdad? Y bueno, es la afición costarricense. Yo siempre he respetado mucho todas las aficiones. Y como es normal, de cada quien estamos peleando por lo suyo, pero también lo agradezco muchísimo. Y la otra era... ¿Cómo se perfecite de cara a la segunda ronda? No, muy fuerte, muy fuerte. De cara a la segunda ronda, muy bien. Yo creo que estos, esta pequeña tormenta o gran tormenta, pues nos salimos fuertes y vamos a seguir luchando y mejorando, ¿verdad? Porque no es fácil, no es fácil comportarse la manera que se comportaron los muchachos en estos días, dentro de la semana, en los partidos y todo el cuerpo técnico también.